AD7 Devocional presenta una nueva versión de TI 2.0 de Alejandro Medina Villarreal. La reflexión de hoy se titula Dios corrige a quienes aman. 6 de septiembre. Hijo mío, no desdeñes la corrección del Señor. No te sientas mal cuando te reprenda. El Señor corrige al que ama como lo hace el Padre con su Hijo amado. Proverbios 3.11-12 David nunca se imaginó hasta dónde lo iba a llevar su entusiasmo por Bethsabé. Cuando la vio desnuda desde la terraza del palacio, se encendió su pasión y sedujo a la esposa de uno de los guerreros más valientes. Después dio órdenes para que Urias, un leal soldado y gran admirador del rey, muriera en combate. Con una desvergüenza propia de quienes han hecho de la ruindad un rasgo de su carácter, el rey de Israel hizo a Bethsabé su mujer. Su buen nombre, su heroísmo del pasado y su liderazgo se derrumbaron por completo. Los oficiales del ejército comentaban las nuevas estrategias del monarca para obtener lo que deseaba. Entre los soldados de la indignación, era generalizada. ¿Cómo le habían hecho eso a uno de los mejores soldados del ejército hebreo? Mientras él seguía sonriendo como si nada hubiera ocurrido, todo el pueblo sabía cómo el rey se había envilecido. El antiguo pastor de Ovejas trataba de convencerse de que lo sucedido no era tan grave. Pero nadie se atrevía a encararse con el heroico líder de Israel, el ungido de Jehová, el que los había liberado del huido filisteo. Además, como buen gobernante a David, no le gustaba recibir malas noticias, ya que sus reacciones al respecto no eran precisamente lo más deseable. Hasta que un día se presentó el profeta Natán, con enorme valor, declaró al poderoso soberano hebreo su pecado delante de Dios. Natán le hizo ver que se había convertido en un adúltero, asesino, mal dirigente e indigno de la confianza de su ejército. Si había mostrado tanto desprecio por uno de sus mejores hombres, ¿qué les podía esperar a los demás? David se quedó petrificado ante las palabras del profeta. Ninguna reprensión le dolió tanto, pero lo soportó. Reconoció su pecado, se arrepintió sinceramente y estuvo dispuesto a enfrentar las duras consecuencias del mismo, entre ellas la muerte del hijo que tuvo con el saber. Todos cometemos errores. A nadie le agrada reconocerlos y menos soportar las consecuencias. Pero la Biblia dice que el Señor corrija a aquellos que andan. Si no le importaras, simplemente te dejaría hundirte en tus propios pecados. Sin embargo, no lo hace. Sigue buscándote porque le interesas de verdad y desea ayudarte a superar tus dificultades. No te molestes ante sus correcciones ni desprecies sus palabras. Son por tu bien. Hoy pide a Dios que te ayude a escuchar atentamente sus amorosas correcciones y consejos para vivir mejor. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. Chao.